Hola, soy Dani de Casa Cuadrao en Los Pirineos, Centro de Yoga, Arte y Naturaleza, y hoy os quiero compartir una meditación en movimiento. Es un ejercicio que nos va a ayudar a conectar con la naturaleza, con el movimiento interno en nuestro interior, ya que no podemos salir a la naturaleza a conectar con la primavera afuera. Este ejercicio nos va a ayudar a hacerlo viajando a nuestro interior. Entonces, para ello vamos a comenzar con... Es un ejercicio muy sencillo y vamos a comenzar moviéndonos con tres premisas. Vamos a empezar simplemente caminando por el espacio. Para ello es ideal despejar el espacio disponible que tengamos, apartar el máximo posible las cosas, hacer una limpieza profunda antes de hacer el ejercicio. Esto nos ayuda a conectar de una manera más profunda también con el espacio. Y el ejercicio tiene tres premisas, comenzará con tres premisas y luego iré dando instrucciones. Entonces, las tres premisas son, vamos a caminar lo más despacio posible. La siguiente es, vamos a tratar de que el movimiento sea continuo, constante, ininterrumpido. Y la tercera premisa es, vamos a dar total libertad a todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo para que se muevan libremente. Entonces, nos preparamos y liberamos el espacio, le das al pausa en el vídeo y cuando estés lista o listo, cuando tengas el espacio listo, vuelves a darle al play. ¿De acuerdo? Bueno, pues comenzamos situándonos en un lugar en el espacio, que nos sintamos cómodos, descalzos, muy importante. Y simplemente observamos el peso de nuestro cuerpo repartido de manera equitativa en las plantas de los pies. Entonces, tomamos un par de respiraciones profundas, completas, sintiendo el peso repartido en ambos pies, por igual en la parte delantera y trasera de las plantas de los pies. Y observamos el movimiento del cuerpo, el movimiento interno, ese sutil movimiento. Y cuando nos sentamos listas o listos, simplemente comenzamos a caminar por el espacio, lo más despacio posible. Tratando de que el movimiento sea continuo, lo más constante posible, ininterrumpido. Observando la respiración. Tratando de soltar tensiones innecesarias. Esto al principio puede resultar difícil, nos podemos sentir incómodas, incómodos al principio, caminando a este ritmo, a esta velocidad. Tratamos de relajarnos. Y lo más importante, vamos a tratar de poco a poco ir dándole más y más libertad a todas y cada una de las partes de mi cuerpo. En ese movimiento lento, continuo, ininterrumpido y libre. tratando de que, o permitiendo que nuestro cuerpo haga aquello que necesita en cada instante para cultivar más armonía en ese en cada instante y caminar observando la respiración el movimiento y poco a poco vamos a ir permitiendo que todas y cada una de las partes de mi cuerpo se muevan libremente y hagan aquello que necesitan en cada instante. manteniendo la idea del movimiento lento y en esa especie de continuum continuum permitiendo que el cuerpo se estire que las distintas partes del cuerpo hagan aquello que simplemente necesitan aquí y ahora dejando que el movimiento fluya podemos explorar los distintos niveles en un nivel más bajo y poco a poco vamos a ir conectando con los distintos elementos de la naturaleza tanto dentro de nuestro cuerpo como a nuestro alrededor conectando con el elemento tierra conectando con el elemento tierra que nos ofrece la estabilidad conectando con esa estabilidad con esa firmeza con esa firmeza con las distintas partes del cuerpo que toman contacto con la tierra y explorando el elemento agua agua nuestro cuerpo es agua en un 80% y ese agua que nos permite fluir permitiendo que el movimiento fluya está buscando el camino más fácil para que nuestro cuerpo haga aquello que necesita ahora en este momento ese movimiento lento continuo y libre dando libertad a la respiración y observando ese fluir del agua conectamos ahora con el elemento fuego el fuego en nuestro interior ese fuego que nos da la energía para movernos que nos da la luz que nos permite movernos ver el fuego el fuego del padre sol sintiéndolo tanto dentro como fuera y conectando con el elemento aire observando el aire que entra y sale continua y constantemente de nuestro cuerpo a través de la respiración a través de la respiración el aire que nos sugiere esa ligereza esa sutileza conectando con las cualidades del aire sintiéndonos movidos movidos movidas por el aire y conectando y conectando también con el espacio observando el espacio a mi alrededor a mi alrededor el espacio que contiene todo lo que somos capaces de percibir el espacio que ocupa mi cuerpo como este se ve transformado por el movimiento por el movimiento que nos sugiere Y poco a poco vamos a regresar, a volver a ese individuo, a esa persona, a ese ser humano que camina lento, libre, sobre la piel de la madre tierra, sintiendo su pulsación, su estabilidad, su firmeza. Gracias. 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 Espero que hayáis disfrutado del ejercicio y bueno pues seguimos, nos vemos, nos deseamos lo mejor. Namaste.